Ready Joe, set to say, what the oh no, no lo cambian de fresa, que pasa ready Joe de solo tranquilo, en el carro bien relajado, oye, déjate llevar el café yo te voy a pasar, chila, lo mejor en la radio, no lo dudes, ni te equivoques, oh, yeah, de eso aquí el Good Morning Joe del 106.1, son las 9 y 50 de la mañana, aquí en Radio Joe 106.1, la extienda de VX, que es Culebra, área extra, área metro, en el 106.1, y para nuestros amigos en el oeste y el mundo entero, a través de nuestra nueva y rediseñada página web, www.radiojoe106.com, que ahora estamos más interactivos que nunca, nos puedes ver en vivo a través de nuestras HDCams, y escucharnos a través de tu celular, iPad, Android, desde cualquier dispositivo móvil, a través de radiojoe106.com, Pedaleando en Ley, hoy miércoles, aquí con Simón Spitz, buenos días Simón, ¿cómo estás? Buenos días Joe, y buenos días a los radios de escucha, aquí otra vez en la marcha. Eso así, educando, educando Puerto Rico, de manera, ¿verdad?, súper, súper cool, ¿verdad?, este segmento Pedaleando en Ley, uno que buscamos, ¿verdad?, crear conciencia en los conductores y en los ciclistas, para así tener, ¿verdad?, un mejor compartir en las carreteras del país, aunque todos sabemos que no son las mejores carreteras y que no tenemos, ¿verdad?, no tenemos, ¿verdad?, todas esas facilidades para practicar el ciclismo, pero hay, ¿verdad?, hay que compartir, tenemos que poner los valores en juego, como siempre, las 24 horas del día, y, pues, este programa va dedicado a eso, a crear conciencia con los conductores y ciclistas, para poder, ¿verdad?, evitar un accidente y, ¿verdad?, noticias lamentables en los periódicos. Eso así, Joe, en vista de lo que está comentando, quiero, antes de empezar el programa, ¿verdad?, con nuestros segmentos, indicarle a los amigos que tienen Ford Tracks, lo que habíamos hablado antes del programa. Sí, la semana pasada fue, ¿verdad?, de eso fue lo único que se habló, de los Ford Tracks, de la ley. Y, ¿verdad?, a manera educativa, de parte mía y tomando el atrevimiento de la emisora, ¿verdad?, exultar a los amigos que tienen este tipo de vehículos, que cuando un oficial del orden público lo ordene, detenerse, deténgase, que, posiblemente, usted no conoce las intenciones del guardia, posiblemente la gente tiene la mejor intención de educarlo, de decirle, mera, muchacho, cógese el Ford Tracks, llévatelo por ahí, guárdalo. Que no necesariamente, porque un oficial, un agente te vaya a detener, es que te va a meter preso, o que te va a meter una multa, o te va a confiscar el Ford Tracks. Sabes que estás violando la ley, sabes que estás fuera de ley. Por eso, maybe, sea que se van a jubir, Cristín. Más encima de eso, pues, obviamente, el agente posiblemente no tenga el momento, ¿verdad?, para, o el medio, para transportar ese vehículo a un cuartel cercano, ¿verdad?, por las inclemencias del tiempo, o forever, como dicen por ahí, ¿verdad?, pero usted deténgase, y presta atención, y hágale caso al agente, posiblemente lo esté salvando de un accidente. Ok, ahora que tú, estamos hablando de eso, ¿a qué consecuencias se enfrenta una persona que esté conduciendo un vehículo de Ford Tracks, y un agente, ¿verdad?, una patrulla de la policía, lo manda a detener, ¿a qué se enfrenta? Bueno, primero, obviamente es ilegal, no está permitido conducir un Ford Tracks en la carretera. Se supone que automáticamente un vehículo, al no tener tablilla, al no tener registro, y seguramente la persona a veces ni tiene licencia, pues, todo eso conlleva a que se ocupe el vehículo, y, este, obviamente, pues, este, se lleve al cuartel, se le jadican los cargos correspondientes. ¿Se le confisca? Se le ocupa. Ok, no se le confisca, que no es lo mismo. No, no es lo mismo, se le ocupa a la investigación y eso, se mantiene en el cuartel, ¿verdad?, este, obviamente, eh, eh, se le jadican los cargos a la persona, como dije anteriormente, y entonces usted tiene que enfrentar un proceso que quizá usted, pues, no está preparado para ello, y como está la economía hoy en día, este, pues, simplemente, por no tener el seguro de responsabilidad pública, ya ahí son 500 dólares, van a pensar, y entonces, pues, o sea, y por ahí siguen todas las denuncias. Todos los gastos legales también. Todos los gastos legales, más los malos jatos y todo eso, ¿entiendes?, y posiblemente, pues, el vehículo no se le entregue por alguna razón u otra, ¿verdad? Pues, a todos aquellos que nos están escuchando, mira, no sean chivos locos, y sigan las instrucciones, sigan la ley para evitar accidentes. O sea, que a manera de orientación, lo que queremos es que si usted se va a divertir, en ese vehículo, evita la calle. Hay lugares, hay lugares. Muchos lugares que hay, ¿entiendes?, y si lo va a hacer, siempre, con todas las precauciones que hemos hablado, casco, guantes. Y no en la arena, por favor, no en la playa, no en el corredor ecológico, mano. No, tampoco, tampoco hay. Que ahí anidan los tinglares, eso. Exactamente, exactamente. Sitios que estén apropiados para el vehículo, ese tipo de vehículo. Ah, para curarse. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de montarte en uno de estos aparatos. Eh, hace tiempo, ¿no? Pero mis amigos son unos freaks de eso, pero se van para el campo, para allá, para Guapuena. A mí me gusta todo, o sea, yo no tengo nada en contra de... A mí me incomoda ver a una persona que va a exceso de velocidad en una cajetera con un pasajero y comiéndose todo lo que encuentra y de una forma negligente haciendo lo que se supone que no haga, haciéndolo. Entonces, eso crea un malestar. Entonces, por uno, pues pagan todo. Entonces, enseguida encasillamos el Ford Track. O sea, todos los que tienen Ford Track, ahí se fueron, ¿verdad?, con la línea de pensamiento, pero no es eso. O sea, sabemos que hay gente que son responsables y le gusta el... Hay de todo, hay de todo en la vida el señor. Yo he tenido la oportunidad de montarme y eso se pega muy bien. Uno se siente libre y un montón de... Es cool, es cool. Es cool, como dices tú, ¿verdad? Pero hay lugares donde se pueda practicar sano, ¿verdad?, con toda la seguridad. Y como mis amigos, mis amigos, pues obviamente ellos son responsables. Entonces, los felicito a ellos y ellos se van para allá, para el campo, para allá, para Aguas Buenas, cruzan pueblos por allá, para abajo, se van por la mañana y llegan por la noche. Exacto. Eso está cool, pero, pues, yo prefiero hacer otras cosas. Y mira, Joe, tú te montas en eso y si tú pasas por un lugar tan bonito y pasas a las... Cruzas ríos. A las millas de Chaflán, tú no te das cuenta. No tienes la oportunidad de apreciar la naturaleza y todo, ¿sabes? Y quizás tú ves un tinglar, como tú dices, lo ves saliendo y tú te detienes, lo que traes... Pero vas como rápido a la milla de Chaflán. No tienes la oportunidad de ver nada, ¿sabes? De ver nada. Tú vas por ahí a comértelo con lo que encuentres, ¿entiendes? Y eso está mal. Eso te va muy mal, ¿entiendes? Porque también le hace daño al ecosistema y eso, ¿entiendes? Y no estás cuidando el ambiente. No estás cuidando el ambiente. Oye, Simón, te veo con una libreta de multas. ¿A quién vas a multar aquí? Bueno, aquí tenemos una... Ok, bueno, en el capítulo, ¿verdad? En el segmento anterior veníamos hablando de los artículos de la ley 22, ¿verdad? Entonces yo traje unos artículos adicionales, pero quería traer la libreta porque en la vez pasada yo... Tú me habías hecho una pregunta de cuántos días tenía para pagar la multa o el boleto. Y, pues, a manera de cojeción mía, se supone que lo que es la... Y esto entra en una confusión porque, por ejemplo, los municipales tenemos ordenanzas, tenemos la ley, tenemos el código de orden público. Ahí viene la raíz de la confusión mía, ¿verdad? Que no debió haber ocurrido, pero entonces el pago de ordenanza y lo que es el código de orden de... Perdón, el pago del... El código de orden público, tú tienes 30 días para pagarlo. Cuando te... Es un boleto de código de orden público. Podría ser aquí, en Luquillo, en donde está el código de orden público. Tienes 30 días. Pero lo que es la ordenanza y lo que es la ley 22, que es de lo que estamos hablando de nosotros aquí, tú tienes 15 días laborables, 15 días para pagarlo. O tienes 15 días para ir al tribunal y solicitar un recurso de revisión. Un recurso de revisión, esa es la palabra. Sí, entonces en esa parte, pues, ahí tú te enfrentas a la gente en la sala y te pones de lo que tú entiendes que, pues... Sí, expresas tu punto y expresas por qué tú crees que no debieron de haber dado el boleto. De haber dado el boleto. Sí, sí, es que, pues, a veces, pues, las personas no velaste, no entran en razón y entonces, pues, tienen esta oportunidad mediante este recurso de revisión. Y siguiendo la línea de pensamiento, pues, de los artículos que habíamos dejado, pues, entonces, seguimos aquí con el 619A3, que es detenerse en el paseo peatonal. O sea, se supone que tú dejes libre el paseo, el marginal. Exacto. Esos son 75 dólares y tú... Por si te paraste y no tienes una emergencia. Si te estuviste ahí estacionado, lo bloqueaste. Yo voy a pasar y voy a pasar por un semáforo y veo que la línea de peatones es más a la esquina. Tengo que pasar por el frente prácticamente a la calle para poder entrar a la línea de peatones. O sea, que es una que está pintada. La que está pintada, pues, si tú bloqueas esa entrada con tu vehículo, te van a despedir un boleto de 75 dólares. Ya, eso no lo sabía. Sí, por eso estamos aquí, Joe. Por eso estamos aquí. Entonces... Hay un montón, hay un montón. Sí, entonces, lo que es el estacional cerca de una excavación también, lo que no pude conseguir es si hay una distancia como tal, pero si tú estás... Bueno, mientras más lejos, mejor, porque así no te... Exacto. Una excavación y estás obstruyendo esas labores, te pueden multar por 75 dólares también. O sea, por ejemplo, que ahora mismo está el área de Miramar, Condado, Ocean Park, que están pegando con unas tuberías. Si tú ves que hay una demarcación que ellos tienen ahí ya demarcada, y tú vienes, pues, sacaste un cono, por decirlo así, te metes ahí, pues, ya sabes que te pueden estar violando ese... ¿Y de cuánto es el ticket ese? Ese es 75 dólares. Casi todos los boletos estacionados son 75 veces tú, alguno que otro que los vas a ver. Estaciónense bien, tengan las instrucciones. Entonces, este es bien peculiar en los puentes. Tú, o sea, supones que estacionarse en los puentes y en los túneles, se supone que tú no te estaciones para nada, ni para vender un guineo, por decirlo así. O sea, que estas personas que venden frutería, a veces que están parados vendiendo perritos, que de hecho no lo deben de hacer. Están violando la ley. Están violando la ley. Eso pasa mucho aquí en el de la Margarita. No quiero mencionar, no quiero mencionar que después nos vayan a coger con nosotros, pero eso tú lo ves. La idea es que tú, o sea, mientras yo voy, estamos hablando de esto, obviamente el que lo ve dice, wow, mira, lo están haciendo. Eso es una multa, 75 pesos. Lo están haciendo y un agente de orden público se puede tener en cualquier momento y pedirle los boletos ahí, solamente porque estés estacionado ahí. Ok. Sin tener una emergencia. No, no, si estás estacionado ahí. Si yo te veo vendiendo huelles, ahí ya vas, por ponerte el ejemplo, vendiendo huelles ahí debajo de un puente, ya yo sé que estás detenido. Ok. Te vas a pedir un boleto. Ok. Entonces el... O sea, no vendan nada, ningún artículo debajo de los puentes porque... Exacto, exacto, exacto. Son violaciones que se ven constantemente. Estacionarse a más de un pie sobre la acera o el encintado. Ok. Tú no has visto eso, que a veces se estacionan bien afuera. Un poquito más y están encima de la acera. Exacto. No, no, es para afuera. Para afuera. No, no para dentro de la acera. Que no estén encima del carril. Tú sabes que ahí, vamos a ponerlo así, está la cajetera, la cuneta y la acera. Pero tú sabes que la cuneta tiene como algunos 10 o 12 pulgadas de... Ok. Entonces la gente se estaciona casi en la calle. En la calle. Sí, para... Si tú estás del borde de la acera afuera de la calle, más de 12 pulgadas, eso es un boleto también. Pensé... Eso no lo sabía. No lo sabía. Tú sabes que es que tú tienes que pegarte lo más pegado a la acera y a la cuneta. Para aquellos que tengan aros y cosas, pues ya están chavos, tienen que pegarse a la acera. Exacto. Bueno, ¿verdad? Con cuidado. Con cuidado. Estamos hablando de algo que es real. Mira, Joe, la ley es amplia. Tiene 27 capítulos, más de 200, 300 artículos. Wow. Y cada artículo te lo explicas ahí, al detalle. Yo no estoy... Vamos aquí a... Sí, por encima. Abuelo de pájaro, por decirlo ahí, ¿verdad? Porque si no nos coge mucho más del tiempo. Uno que es bien... Este yo lo reviso mucho porque a veces me da un poco de malestar porque hay personas que piensan que esto es una zona de carga y descarga o de espera, la zona de impedido. Ok. ¿Sabes? Es que uno no debe de estar encima de... No molesta. Uno no debe de estar estacionado. Si yo vengo aquí y... Aquí pasa cada rato. Si yo vengo aquí y me estaciono y digo que te voy a llevar un almuerzo y te estoy esperando en el vehículo, eso es una violación porque dicen en ningún momento. Porque si llega alguien que tenga una emergencia que sea impedido y de verdad tenga el carnet de impedido, pues no se puede estacionar porque tú estabas, ¿verdad? Llevando un almuerzo. Ocupando el espacio que se supone que no sea para eso. O sea, ese es el estacionamiento que yo... Exclusivo para impedido. ...más me alejo. Ok. Lo respeto al 100. Claro. Ese boleto, se supone que ahora la ley, entre la ley nueva, aumentó considerablemente a 500 dólares. A 500. A 500. Ahora te pregunto, porque a veces yo lo veo a cada rato y de verdad que me molesto y me van a dejar de bajar y me preguntarles de qué... O sea, obviamente con la persona que es conductora, veo que se estaciona en un parking de impedido, pero no veo que tiene ningún impedimento. O sea, a veces me van a preguntarles, ¿pero cuál es tu impedimento? Tienes que leer la ley, Ada, entonces, porque hay personas que tienen algunas condiciones que no necesariamente tienen que ser impedido que tú lo veas por tus propios ojos, ¿sabes? Posiblemente una condición de la piel o algún... ¿De la piel? Sí, también. A ver, la ley, esa ley amplía bastante. Ok. Y eso no se puede cuestionar. O sea, no se puede juzgar, entonces. Estoy mal, estoy mal, corío. Lo que puede ser mal es que tú seas impedido y que tú no estés y yo llegue en ese vehículo. Ok, exacto. Eso sí, es una relación y te expones a que te... O sea, que yo no puedo estar en el carro de mi abuela, que ella sí tiene el carnet de impedido. No, exacto. No puedo, no puedo. Exacto, al menos que tú... Que ya esté, que ya esté. Si ya está, estamos cool. Es la cosa, ahí estamos llegando. Entonces, este 2.25, que es el de estacionamiento impedido, se supone que esté bien demarcado en la... ¿En el pavimento? En el pavimento y tenga una rotulación. Es muy importante, ¿sabes? No haga como un enfadar lo que hizo un impedido allá. Y ese, porque es impedido, alegadamente, se estaciona ahí. Entonces, pintó la acera y pintó la calle. Eso, pero eso es una persona creativa. Creativa, sí. Ocurrente. Ok. Entonces, ahora nos movemos a los... Esos son estacionados. Ahora nos movemos rapidito a los vehículos cuando tú te estás moviendo. Por ejemplo, el no detenerse ante una señal de pares, ese, fíjate... Eso es como irse al pares. Eso pasa cada rato aquí, cuando entras aquí a Luquillo, en la esquinita. Sí, eso yo... Mira, esos boletos así, esas fracciones, yo le tengo un poquito de pánico, vamos a decirlo así, porque el boleto solamente te cuesta 30 dólares por hacer esa violación, pero te cuesta 6 puntos de la licencia. Y a veces la gente se creen... Lo que yo te había hablado... ¿Cuántos puntos es que uno... 35, 35. Ahí pides la licencia. Sí, a 35. Si te va, ¿verdad? Yo, en esa parte, pues, hay que tener mucho cuidado. Y de eso, lo que te voy a mencionar, todos tienen menos puntos. Wow, 6 puntos. Y esos son 6, ¿verdad? Entonces, si tú transitas contra el tránsito, porque, pues, te pasaste o hiciste el viral y ahí mismo viraste o diste la vuelta por una misma calle y te... En la ruta 66. Pues, esos son... Mira, mira qué sencillo. 25 dólares, pero son 4 puntos. Ouch. Son 4 puntos que te van a quitar de la licencia. Entonces, si tú, por casualidad, te pasaste una entrada y se te olvidó porque, pues, no la viste... ¿No quieres llegar hasta la próxima para dar la vuelta en U? No llegaste y quieres dar... ¿Y Riversa? Pues, déjame poner Riversa y ajanco por ahí para atrás y olvídate. ¿Cuántos puntos es eso? Esos son 50 dólares, pero esos son 2 puntos. O sea, que entre los... Esos 3 que te mencioné, tienes 12 puntos menos. Ya, ché. Ahí solamente, para empezar. O sea, que... Y para los que quieran más información, todos estos radioescuchas que nos estás escuchando a través de Radio Joe, ¿a dónde ellos pueden ver toda esta reglamentación? ¿La puedo mencionar? En una página, Ley Juris. Ley Juris tiene todas estas publicaciones y entonces la misma página a través de Ciclista Seguro en Ley, que yo las he publicado y me parece que están ahí los... En el fanpage de Facebook de Ciclista Seguro en Ley. Pueden entrar ahí y darle like, ¿verdad? Para que se enteren de todo lo que... Es una página, un fanpage totalmente educativo, donde puedes aprender sobre ciclismo, todas las leyes que te protegen al ciclista. Exacto. ¿Verdad? Nos estamos dirigiendo a los conductores, ¿verdad? Por la cuestión de que tenemos que darle espacio a ambos lados, ciclistas y conductores, porque tú eres conductor, yo soy conductor, pero si te montas una bicicleta eres ciclista. Claro. Pues está bien, trabajamos a ambos lados, o sea, que se beneficie todo el mundo por igual. Este, mira, esto tú lo has visto, motoras que ocupan el mismo carril a ambos lados, o sea, se supone que no vayan apareados, se supone que vayan uno a uno, o sea, uno adelante y uno atrás. Ok. No dos en el mismo carril. Pero yo sé que tú has visto motociclistas de la policía que hacen eso y entonces pues a veces uno pues no encuentra razón pues que debe de... Tiene que ir una patrulla, o sea, un motor, un motociclista por lane... Ocupando el carril, el solo, y el otro que le sigue, el solo, y así sucesivamente. No dos, dos y dos. Ok. No dos y dos porque entonces esos son, esos son 50 dólares. La pregunta es, 50 dólares pero hay que dar solo a los dos. Ok. Sí, ambos están haciendo la misma infracción, y uno que a usted te va a gustar, que es el 10.20, acuérdate bien de ese artículo, 10.20, tirar basura a la vía pública. Oh, mil pesos. Ese bajó, y eso me bajó, lo bajaron a 100 dólares. Pero si no estamos fomentando un país limpio... Antes yo, este boleto, de hecho te lo tengo que decir, yo lo he expedido por mil dólares, mira cómo funciona, si tú tienes un par de tenis, y funcionaba así, ¿verdad? Tú tirabas un solo tenis, esos son 100 dólares, pero si tú me tiras el par, se desprende, sale un gavete para aquí, un gavete para allá, ahí son, esos son mil dólares. Mil dólares. Una caja de fósforo, tú me tiras un palito de fósforo o una colillita, son 100 dólares. Pero si me tiras varias colillas, esos son mil dólares. Y otro que usualmente hacen los conductores, a veces cuando las personas se enojan, es cuando tú coges el boleto y lo escranas, lo picas, lo rompes y lo tiras. Lo que era un boleto, que era un papel solamente, lo trituraste, lo rompiste y lo tiraste. Se desprendió, se hizo muchos pedacitos, esos son mil dólares. Antes. ¿Y ahora? Ahora no, son 100 dólares. Guau, yo ese boleto lo dejaría en mil, es más, le quito la licencia. Yo lo dejaría en más, pero... Y lo pongo a hacer horas comunitarias para que la limpie su área. Lo busqué, lo busqué bastante y de hecho ando con la ley aquí y todo, pero lo busqué y no, no, ya lo quitaron anteriormente, pues era de mil dólares como te lo estaba describiendo. Guau. Y eso pues es lo que tenemos en el día de hoy. Gracias a todos los amigos y siempre estamos por ahí a la orden que se acuerden de entrar a la página Ciclista Segura en Ley, que estamos ahí a la orden, siempre educando. Para que hagan todas las preguntas que quieran. Y a través de la emisora que está al día. Eso es así, eso es así. Radio Joe, sabes que también, si te perdiste ver la parte del principio del segmento, puedes accesar ahora mismo RadioJoe106.com y ahí puedes ver el video de lo que estuvimos discutiendo sobre las diferentes multas administrativas que, ¿verdad? Eso va, sí. Que les pide la policía municipal y, ¿verdad? Esto es de la ley 22, esto es ley 22, la puedes pedir la policía estatal y los municipales. Los municipales, ok. Pues gracias Simón por estar con nosotros acá en Pedaleando en Ley, aquí en RadioJoe106.com. Vamos con musiquita, fofé y los fetiches, talento del patio. Buen fin de semana, Simón. Igual, igual ustedes. Seguimos con más música. RadioJoe.